miren amigos aquí les voy a mostrar el día de hoy el 31 de diciembre de 2022 despedida de año viejo vamos a asar un puerquito en esto que ustedes están viendo aquí como ven eso es una tina una bañera que mi esposo arrancó de un baño que remodeló y pues aquí es que ponemos asar el cerdito se lo vamos a poner a estar en esto porque este pues en esto se se cose mejor o sea el puerquito queda bien tostadito bien hecho y con todo ese vapor en esa tina queda perfecto ya lo hemos hecho antes y queda especial así que más adelante le voy a mostrar o sea como cuando ya monten el cerdito ahí como va quedando todo así que miren les sigo mostrando ya por aquí hemos acomodado la silla y pues aquí como ven tenemos una carpa también porque está el día lluvioso y pues nada miren acá también tienen el cerdito colgando ya casi listo para montarlo en la vara acá tengo a todos los usodichos acá mi papá mi esposo mis hermanos ellos pues comenzaron con una caldosa con la gandinga la gandinga es del hígado del cerdo van a ser una gandinga si le decimos nosotros los cubanos pero pues por aquí ellos tienen también unas costillas que les digo hoy es un día de celebración donde se hacen varias comidas y demás aquí va el señor con sus especias y pues chévere más adelante les sigo les sigo grabando así que ya ven aquí vamos ya con todo la candela por allá en latina y ahorita más tarde empieza a llegar la gente y chévere y ¡Gracias! 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 Oigan eso como está de crujiente. Les digo que la palangana esta funciona. Esa es buenísimo. La bañera, la tina, como le quieran llamar. Miren, hasta hirviendo bonito estos cubanos locos ahí. Miren eso. No, no, no. Yo te digo a ti. Miren eso como quedó. Ya eso está. Ya lo van a bajar. Eso está listo. Qué rico. Tantando です Tu Homas Fincisi H Tor fest GRAT Quota Fincisi It For Fincisi Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.